Bendicenos con tu amor En la celestina aurora Una bella aurora maravina Al altar de la reina amorosa Se encamina la gran jubilosa A entregarle su amor a la china Una bella aurora maravina Al altar de la reina amorosa Se encamina la gran jubilosa A entregarle su amor a la china Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta De la reina amorosa Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Canta que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta Amorosa inspiración divina Yo consigo al contemplar su rostro Con la luz que mara me conforto En la fresca aurora celestina En la fresca aurora celestina Amorosa inspiración divina Amorosa inspiración divina Yo consigo al contemplar su rostro Con la luz que mara me conforto En la fresca aurora celestina Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta Del al pueblo que la adora Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta Del al pueblo que la adora En la celestina aurora En un viejo cuadro retocada Su imagen de madre se venera Y se adora con la primavera Con sus flores bellas delicadas En un viejo cuadro retocada Su imagen de madre se venera Y se adora con la primavera Con sus flores bellas delicadas Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta Del al pueblo que la adora En la celestina aurora Lágrimas besos y aplausos De la empresa muchedumbre Ella recibe la cumbre Con dulce amor en sus brazos Canta pueblo, canta Que la virgen bajará En la celestina aurora Se ilumina su silueta Rosa sordilla violenta Le da el pueblo que la adora En la celestina aurora Dicta Personese En la celestina aurora El